Walter Mercado, horóscopos de hoy 24 de junio. Ya están aquí los horóscopos de Walter Mercado para este lunes 24 de junio de 2019. 9. Conoce sus predicciones y tus números de la suerte para este día. Aries mediante tu palabra llevarás tu mensaje de paz y amor a todo el que te escuche. Dirás tu verdad, lo que sale de tu corazón y ayudarás a muchos a encontrar su propio sendero espiritual. Nada aparentemente negativo podrá oscurecer ahora tu hermoso panorama. Números de suerte, 3, 20, 5. Tauro le pones punto final a situaciones del ayer que parecían no tener solución alguna. Es momento de ganancias y bendiciones para ti. Comienza un periodo de buena fortuna, si eres positivo. Lo que te deprimía y afectaba acaba y te fortalece es tanto emocional como espiritualmente. Números de suerte, 11, 16, 7. Géminis no desperdicies toda esa sabiduría, encanto y poder que Dios te ha dado. Rompe con esas cadenas pesadas que te atan a creencias ridículas y que te impiden progresar en la vida. Lánzate a la aventura, lucha por tus ideales. Inyecte de energía positiva, la vida espera por ti. Números de suerte, 51, 12, 1. Cáncer te rodeas de mejores amistades lo que aumentará tu oportunidad de encontrar pareja si estás en busca de la misma. Tu familia te apoyará como nunca antes. Tendrás a tu lado exactamente lo que te mereces. Podrás dormir tranquilo en lo que a dinero se refiere ya a que el mismo llegará pronto. Números de suerte, 49, 25, 12, Leo salen a flote miedos, dudas y pasiones reprimidas para que pongas en orden el rompecabezas de tu existencia. Valoras por la misión que estás realizando en esta vida y la luz de la espiritualidad te guía. Ayudarás a resolver problemas y tragedias familiares pero no te destruirás al hacerlo. Números de suerte, 12, 50, 18, Virgo La llama de la pasión vuelve a arder en tu corazón. Los solteros de este signo formularán y redefinirán sus ideales en el amor. Te sentirás dotado de mucho psiquismo e intuición para no volver a cometer los mismos errores del ayer. Números de suerte, 14, 37, 4, Libra entierra las preocupaciones y comienza a disfrutar de lo que te queda por vivir. Muévete para que puedas aprovechar todas las oportunidades que se presentarán. Te unirás a seres inteligentes, poderosos, sabios y dotados de una profunda espiritualidad que será contagiosa. Números de suerte, 15, 30, 10, Escorpión Por fin te aquietas, te tranquilizas y encuentras tu centro. Las lecciones de días pasados han sido fuertes y agotadoras, pero te han servido de fundamento para este nuevo periodo de tu existencia. Podrás contar ahora con la atención y el apoyo de gente influyente para lograr tus objetivos. Números de suerte, 46, 1, 39, Sagitario Con tantas cosas pasando a tu alrededor el estrés aumenta considerablemente. Aplica principios de metafísica para el cuidado de tu mente, cuerpo y alma. Pasa por un cedazo todo lo que pienses. Será una mezcla de genialidad con espiritualidad la que defina tu labor profesional. Números de suerte, 33, 2, 50, Capricornio No te frustres cuando se presenten ante ti personas difíciles o cuando las cosas no te resulten como tú esperas. Lo que importa en estos momentos es que sepas dejar ir, no pelear ni discutir y evitar la guerra. Cultiva nuevas amistades y profundiza en las motivaciones de los otros seres humanos. Números de suerte, 12, 44, 28, Acuario Recibirás ofertas muy tentadoras, para progresar en el plano económico. Números de suerte, 19, 24, 16, Piscis Los viajes y contactos con personas de otros países te darán el reconocimiento que tú te mereces. De todos lados te visitan amistades. El entusiasmo y la energía que pongas en todo lo que realices te llevarán a donde tú quieras. Te sentirás más fuerte para luchar por lo que quieres. Números de suerte, 8, 35, 10. Let's blockades, guay. ¡Gracias! ¡Gracias!